Hola chicas, soy Renata Ruiz y estoy acá en Lovelast para presentarte un conjunto que te va a encantar. Bueno, se trata de los conjuntos que vienen con faldita y con calzón incorporado. O sea, no solamente una faldita, sino que además tienes tu colalés por dentro. Pero, como si fuera poco, viene con portaligas. Y las portaligas tú las puedes, además, quitar para transformar tu conjunto nocturno en un conjunto del día a día. La gracia de las falditas es que son excelentes para levantar tu parte posterior. Y además de eso, esconden impecables los rollitos de la espalda. Pero eso no es todo, porque también viene con un sostén que es ideal para las mujeres que tienen poco gusto. Sostén que viene preformado y con puchap. Y además de eso, obviamente, con sus lacitos y todas sus gracias extras para que te veas súper encantadora. Este, por ejemplo, es ideal para la noche de bodas o para tenerlo en tu ajuar.